Saludos amigos, bienvenidos al primer video donde vamos a mostrar una de dos herramientas que nos acabaron de llegar que la primera es un organizador de nuestra mesa de trabajo voy a hacer el video completo de esta herramienta pero la de la segunda lo vamos a hacer en el segundo es muy importante también esta herramienta así que quédate pendiente esta herramienta nos va a permitir limpiar o organizar lo que es todas estas herramientas que son sencillas pero que no estorban a la hora de nuestro trabajo como pueden ver todo eso entonces vamos a armar esta herramienta esta se usa mucho los que reparan celulares, los que tienen su laboratorio gamer de videojuego y también nosotros acá en Electrónica Vargas vamos a usar este para nosotros organizar nuestra mesa ya que es complicado tener toda esta herramienta así y siempre ponerla en cada sitio es complicado, es mejor tenerla toda junta y esta herramienta nos va a facilitar este trabajo entonces vamos a desarmarla o a sacarla de la caja para ver que trae esta herramienta dentro bueno lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra mesa porque aquí hay muchas cosas regadas bien aquí como pueden ver este es el modelo de esta herramienta me llamó mucho la atención porque vi en lo que es Aliexpress el video de cómo se ponen todas las herramientas veo que en el video muestra una mesa lo que es repleta de muchas herramientas así como la que mostré aquí y cuando se arma esta pieza pues se pueden organizar y queda totalmente limpia y asequible a lo que es nuestra mano entonces vamos a ver de qué color viene cómo viene y mostrar todas sus características como vemos es de la marca Relife con el modelo esta pieza esta pieza es de aluminio no es plástico, esto es aluminio viene pintada del mismo color es un azul fuerte un azul azul oscuro o le llaman aquí vamos a ver cuánta pieza trae vemos que trae tres piezas y aquí debajo estos son como tornillos o separadores los vamos a sacar ahora y estas podrían ser lo que son las paticas también trae lo que es una llave Ale aquí le llaman llave Ale trae tornillos y estos serían paticas entonces vamos a ver cómo es que se arma esta pieza vamos a sacar primero lo que son todos estos tornillos aquí le he dado un poco de zoom para que se vea mejor esto usa lo que es una rosca y aquí detrás también usa otra podríamos decir que se enroca una sobre la otra entonces me imagino que esta sería lo que es la parte de abajo vamos a quitarle el zoom esta iría en la parte de abajo así tal cual como vino empacada vamos a ver las otras piezas estas son las paticas las que les mostré estas irían debajo serían como una tuerca entonces vamos a empezar lo que es armar nuestra herramienta esta es la primera vez que la voy a ensamblar no conozco esta pieza pero vamos a improvisar imagino que como esto trae lo que es una rosca y esta la parte de abajo entonces se pondría de esta forma y la otra planta vamos a decir la otra que le sigue iría encima una vez ya tenemos lo que es los tornillos puestos o los separadores vamos a poner la segunda fila que sería esta que iría de esta forma entonces para esto vamos a poner nuevamente estos tornillos que iría de esta forma aquí apretamos bien ya que esto no se va a volver a desalmar pues creo que esto no no lleva tanta fuerza pero también es bueno apretarlo un poco entonces para que la llave ale bueno vemos unos tornillitos acá se ven un poquito oxidados vamos a darle zoom se pueden apreciar un poco como oxidados pero bueno estas son herramientas que duran mucho tiempo empacadas y también por el asunto del viaje puede deberse a lo que es salitre puede afectarle a lo que es o puede contribuir al óxido esta parte iría así ya he visto esta herramienta pues creo que para mí no sería complicada lo que es ensamblar y me imagino que estos que quedaron acá son repuestos por si acaso pues llega incompleta o puede llegar una dañada pues sería como un reemplazo entonces aquí vamos a poner los tornillos bien bien ya aquí ya aquí una vez que lo presentamos todo lo que es proceder aceptarlo todo ya que cayeron bien en su rosca recuerda recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal estás a tiempo también tenemos un canal adicional que es valgas tutoriales y más que se trata de instalación de paneles solares y de nuestra experiencia en lo que es la instalación acá en nuestro taller sé que te va a gustar mucho y bien ya una vez ya aquí pues tenemos todo fijo ya vemos la herramienta como se ve se ve muy chula muy bonita sé que va a cumplir con lo que nosotros queremos con nuestro trabajo que es organizar todas estas herramientas que están acá miren todas esas herramientas que lo que vamos a hacer es ir organizándola paso a paso y bien amigos ya aquí pueden ver como se ve pues nuestro organizador de herramientas aquí podemos ponerla a nuestro gusto ya aquí yo estuve intercambiando como vieron porque hay herramientas que como no conozco los ángulos ya que es la primera vez pues no sé en qué ángulo caen cada quien pero ya esto nos vamos acostumbrando según nosotros vayamos poniendo herramientas podemos ir organizándola a nuestro gusto pero veo que es una excelente opción para nosotros organizar nuestra mesa que me costó esta herramienta bueno aquí dejaré el precio ya que no recuerdo el momento pero es una herramienta súper económica súper barata que sé que para la función que va a hacer realmente no es costoso realmente vale la pena hacer la inversión entonces mi gente espero que les haya gustado esto es lo que es un organizador de herramientas no una cosa al otro mundo pero es para organizar nuestra mesa de trabajo nos vemos en el próximo video no Gracias por ver el video.